¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Modo 3 Series en un horario particular, ya que por vacaciones no hemos trasladado de horario, pero por hoy espero nos sigan, nos acompañen en este capítulo Estamos sin Lucas, con quien, dicho sea de paso, está en sus vacaciones El programa sin Lucas, la radio de la serie de Mena No se la pierda Un saludo para Lucas Saludo Saludo, descansa Y bueno, ojalá nos puedan acompañar Ya saben, como las plataformas tradicionales Facebook y el dominófono ¿Se acuerdan del número que está saliendo por acá abajo? Comunícate con nosotros al domináfono de Dominación.cl Más 569-5222-7316 Ya lo saben Acompáñennos Hoy día volvemos con un caballito de batalla Sí, lo dijimos Tuvimos villano 1, villano 2 Ahora viene la tercera parte de este tema que a muchos les gustó Pero no son cualquier villano No son cualquiera villanos Sí, son villanos particulares Exacto Villanos que hacen reír Sí, aquellos villanos cómicos que lo odiamos por su fecharía Pero también los queremos Saludamos a los chicos Sí, saludamos A Daniel Riquelmilla, conectado Y a Cristian Serrano Saludos Buenísimo Para que nos sigan comentando Sí, pues y aquí tenemos también a Oval que regresó de sus vacaciones Allá en Camberstone ¿Cómo estuvo todo ahí? ¿Cómo sigue todo ahí? Sí, todo bonito ¿Y Kike? ¿Un tour de telesérico a Camberstone? Sí, casi ¿Un tour de telesérico? ¿En solitario? Igual así como esperaba Encontrar más locaciones Pero bonito ¿Y qué nota le pondrías? ¿Qué nota le pondrías a lo que viste? No, un 7 O sea, un día igual Espectacular Ah, y bueno Bueno, sí, después de noviembre Diciembre, enero, febrero Después de tres meses Volvemos a hablar de villanos Pero esta ocasión Son villanos cómicos Villanos Desde la vereda del humor Y la malicia Una combinación extraña Pero interesante Y que Ha vuelto a ser tocada ahora Por las teleseries vespertinas Pero En el pasado igual Hubo varios que marcaron A muchas generaciones Y Están en un estatus Como Muy elevado En comparación a los actuales Para los que nos siguen En las redes sociales Hace una hora aproximadamente Subimos un Collage De fotos De algunos villanos Ahí tienen alguna idea De los que vamos a nombrar No obstante Creo que ya hora de partimos Empezamos a nombrarlo Partamos ¿Con quién? Yo creo que Para mi gusto Ella es la reina De esta categoría La villana Cómica Chifladísima Total Loca Loca Era como una Cruella De vil Ahí tenemos Una imagen A Ivana En una de sus Tantas Pechorías Imagínate Envenenando una manzana ¿Cuál Villana de Disney? Exacto Igual era una teleserie En especial Así que Los personajes Como bien Ya vale como el límite Que tenemos otros más Personajes Ahí también De Tik Tok Pero Van todos Personajes Como el límite Ella estaba En el contexto De la teleserie Era un personaje De cómics Gracioso Ya su ropa No nos indicaba Que excéntrica Que excéntrica Totalmente Era una combinación Entre el corela de vil Como tú lo dijiste Y el coyote Del corre caminos Porque todo lo que hacía Le salía mal Claro que sí De veras Tiene que haber razón Entretenida Amina Y sincera O sea Ivana Además de la manzana Envenenada Intentó El electrocutar Una puerta ¿Qué más? Le salieron persiguiendo A unas abejas Le explotó Un lápiz labial Se convirtió En gallina Se quedó encerrada En un espejo mágico Se cayó Por un barranco ¿Qué tantas cosas Que le pasó a Pero ella siempre Digna de Ah Eso iba a decir Antes de comenzar el programa Hay algo en común Que tienen todos estos personajes Que yo creo que al final No voy a comentar Si se dan cuenta Que Tienen algo en común Después Al final del programa Para los que se quieren A ver si comparten conmigo Mi teoría Tengo una consulta Coca Guasini ¿Se ganó algún premio Por esta interpretación En el 98? Ufa La verdad no lo estoy seguro Pero Un apes No sé Un TVgrama No No me suena Fíjate Pero debía ser ¿Qué tal sería bien ese año? No, no 97 Playa Salvaje Oro Verde Eclipse Luna Rosa Vela Santiago City No sé si ahora sí No hay nada Algo No, pero se lo merecía Totalmente Para mí El premio El público Lo lo viene Y además Uno de los favoritos De Coca Guasini Sí Me acuerdo que lo dijo En Sin Maquillaje En el extinto programa De entrevistas De TVN Sí, a mí me dijo Que le gustaba Este y Elena Vergara Sí Sí, son dos teclas distintas A mí me encantan Son dos villanas Sí, Iván Agabor Yo creo que Es el personaje favorito De varias personas De la carrera De Coca Guasini Sin debuda Exacto Ahí está Lucas Saludos chicos De Del Sur Todo el éxito Para este programa Saludos Lucas Descansa ¿Qué más podemos decir De Ivana? Nada loca Simpática Excéntrica Como muy buena palabra Se salió con la suya Al final ¿Cierto? Exacto Sí, ella conseguió Lo que quería Que era un nuevo marido Porque ella coleccionaba marido Parece Exacto No le gustaba trabajar Era flojísima Así que A ella le gustaba Que la mantuvieran Y por eso Atesoraba El Que ella Da la casualidad Que ella era la madre De la heroína De la protagonista Era un registro Que uno no esperaría En una teleserie Que fuese así De loca Y de De tonta Y de mala Una antimamá Exacto Cristian dice Seguramente Ivana Usaba Implementos Marcada Marcada Sí Totalmente Y bueno Ivana Gabor Obviamente Inspirada en la actriz Zazá Gabor Pero sí Y de hecho Coca hizo un personaje Que se llamaba Zazá También Ah sí Justo ese mismo año En la guardilla Mira la coincidencia Lo vemos notar Veintitantos años después Bueno Pero Hablamos de ellas chifladas Pero también tenemos Un grupo La chiflada La chiflada Sí Especial Pero también hicimos un grupo Que se llamaban Los Pillos ¿Cierto? Hay hartos villanos Queribles Cómicos Que Su gran Motor Era la ambición La pillería Y el que encabeza Este listado Es Yo creo que el icono De ese tipo de villano Totalmente El icono Porque traspasa En límite Entre la ambición Y la realidad Sí Y bueno Representa a muchos políticos Por ahí también Exacto Sí Hablamos Del señor Federico Valdivieso Aquí el Alcalde de su cupida El viejo retamboreado El viejo retamboreado Que llegó en el elefante Cuando salió el ex Sí Ahí lo vemos en pantalla Gran personaje de Héctor Noviro ¿Cuál era el eslogan De su campaña? No lo recuerdo La verdad Federico O sea Rico Algo así Quizás Era como Alguno de los De sus promesas Era Ganes un cementerio Ah bueno Vote por un hombre Serio Ganes un cementerio Si alguien sabe El eslogan Los esloganes De campaña De Federico Valdivieso Por favor escríbanos Oigan De hecho Su gran misión Era el tema Cementerio Exacto Buscando el muerto Para inaugurar Su gran proyecto Era un pueblo Era un pueblo Que no tenía cementerio Una ciudad Un pueblo Que no tenía cementerio Que la gente Casi nunca se moría Y si se moría Se moría fuera De su cupiría Y por ende Era enterrado En otra parte Claro Aparte que El pueblo Tenía algo mágico Que era el agua Finalmente Que mantenía A la gente Con vida Y lo único Que esperaba Era cumplir Su promesa De campaña E inaugurar Su sananterio Y resultó Que fue el que Él fue el que Lo inauguró Exacto ¿Qué más podemos decir De Federico? ¿Cómo era él? Bueno No podemos hablar De Federico Sin nombrar A sus queridas Colaboradoras La hermanita Pinero La manzanita Manzanita Perita Y Menocito A ver ¿Cuál es cuál? La perita de agua Era Dora 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 Pinero La manzanita Era Luisa Sí Y Menocito Su favorita Regina Sí Que Regina Me tenía La tinta fillanesco Exacto Pero cómico Muy raro O sea Depende de la situación Pero no era como Ivana Que ya estaba Desde la comedia Hacía mal Bueno Dentro de la fillanía O sea Era un alcalde Que llegó a poner Micrófono En el confesionario También intentó Traer enfermedades Al pueblo Y eso Y obligó A que la ciudad Se estuviera en cuarentena Instaba Que 12 puntos Alcara Se matara Exacto Lo mismo Que basaba con Raimundo El personaje Álvaro Morales Que tenía esta manda Hecha a San Pedro De que quería volar Y para eso Se construyó unas alas Claro Y él quería que lo hiciera Porque estaba Se convenció Que se iba a matar Sí Pues en Bupira Estaba plagada De humor negro Sí Algo que es muy difícil De ver hoy en día No No un gran personaje Y de hecho La música Que escuchamos ahora De fondo De Giovannotti El ombelico El ombelico del mundo Sí También clásico Es difícil decirlo Sin como cantarlo Como el cantante Y bueno Federico De la gracia De que es el único Personaje en teleserie Que ha resucitado ¿No? Sí De hecho Si no contamos Los vampiros De Condebrólog No sé Lo que su personaje es Pero resucita En el spin-off De Sucupira Sucupira la comedia Daba para eso Porque igual Es cuestionable Que haya resucitado O sea Es que igual Sucupira la comedia Es como Es que parece Es que en Brasil Parece que en Brasil Que desde ahí viene La historia original De Sucupira O Ben Amado También hicieron Un spin-off Una secuela Y ahí también Resucitaba O Dorico Como se llamaba El personaje original De Federico Sí Exacto Pero Federico Bueno era mujeriego Era corrupto Bueno y su Con el encante y amor Marianita Exacto La Marina Montero La Tigresa Enjaulada Claro Un personaje interpretado Por Delfina Guzmán Que dos años de antes Había sido su suegra En Rompecorazón Claro que sí Pero no es el único Pillo de teleserie Ya en Dos años después Nos encontramos con Luciano Cox Que es Alfredo Castro Exacto En su regreso a TVN Después de Jaquemate En lo personal A mí me gusta mucho Este personaje Fue Es villano Villano Malo Le hizo la Le arruinó la vida El protagonista Que es el rol De Francisco Reyes Fernando Balbontín Pero Tenía gracia No hacía reír Con Con su frase Que era el mala Yo creo Porque le decía Mala a Josefa Mala Mala Tú eres mala No eres mala Y cuando lo conquistaba Hola mala Malita Malita Todavía seducirla Y eso fue Una palabra Que él dijo Que se lo había dado Un asistente de cámara Y gustó tanto Eso Y también Después se escapa Sí O sea Mira Se hizo grande Villanía Si este tono No hubiese dado El tono cómico O el guión Venía así Eso Lo ignoro Pero Si hablamos De que quemó El museo De Rapa Nui Se quedó Con la esposa De su enemigo Y culpó A Fernando Balbontín De ese incendio Exacto Estamos hablando De un villano Malo De los pérfidos Y queda impune Al final Se escapa a Francia O a Santiago de Chile No sé si Escala ese avión Y bueno Y traficaba Monumentos Monumentos Sí Elementos De arqueología Pero Si no fue Con la tecla de humor Yo creo que Hubiese sido detestable Este personaje ¿Qué opinan ustedes? Es que Igual la telecelia También da Guau Entre los radicules Del personaje Francisco Reyes Que se Se ponían los bigotes Y todo el tema Un lento Una extensión de pelo Como que el villano También tenía que Si era Yorana Tenía esa parte De como No sé Cómo llamarlo Comedia satírica Fantástica Quizás Pero porque El resto de la telecelia No era así No Era como solamente El núcleo Como protagónico Eso era inusual Eso era inusual Porque normalmente El núcleo protagónico En teleserie Hasta ese momento Era dramático O sea De que fuese Una comida romántica Es que el único personaje Como que dramático Bueno La Claudia Pero no sé si Tanto Carolina Fadich No pero yo me refiero A ellos tres Como Sí pero Con registro dramático Un villano Porque todo el resto Era como la teleserie Como normal Así como Serio Claro Y de hecho Cuando Dolores Tira el mana El poder Y retrocede en el tiempo También Fantástico Tema fantástico Sí Claro pero igual Dentro de como La maje de Rapa Nubi Era como Serio Un contexto Claro Sí pero Este es un personaje Importante En la carrera De Alfredo Castro O fue superado Rápidamente No se superaron Pero yo creo que Este fue el puntapié Inicial para lo que Veríamos después Porque empezó a armar Personajes como A raíz de una frase Atrás de la comicidad Y de ahí vinieron Ya Porque en los 90 Alfredo Castro Que venía de hacer Roles dramáticos Las pocas veces Que hacía teleseries Empezó a Empezó como A hacerse notar Más entre el público Por los roles De comedia Ya en Canal 13 Se hizo notar En Amor a domicilio Quizás en Adrenalina Como el lechero El jardín En Amándote Hizo un villano Bien Amándote Eclipse de Luna Eclipse de Luna Perdón Sí pero Eclipse de Luna Muy pocos se acuerdan Eclipse de Luna Que fue Eclipse de Luna Exacto Pero eso Quizás este personaje Le dio el puntapié Para que Bueno Yorana le fue muy bien Para que masivamente Se hiciera conocido De Arica Punta Arenas Y otros países En la comedia Alfredo Castro Igual el personaje Era como Odiable O sea A mi no Me vino recordando A los otros personajes De Alfredo Como que Pero de Arneto Lizana También era odiable Y eso Era como Como tal Pero este personaje Por ejemplo Nos causaba risa Cuando buscaba Aristides Que era su archenemigo Disfrazado Y decía Amigo Aristides Ah si me acuerdo Sí Confía en él Viene Fernando Aquí Cristian Serrano Dice no me gustó El final de Luciano Me hubiera agradado Que recibiera un castigo Sí A mi tampoco No debo decirlo No detesté Yo creo que Deberíamos Está en el proyecto Creo que hacer Un programa Sobre esos finales Que no nos gustaron O un programa De derribar mitos Como Teleseries que envejecieron mal O guiones que envejecieron mal O personajes Que no eran como que Pensábamos Bueno depende de Solamente de ustedes Que nos den ideas Y que nos sigan viendo Para que sigamos Teleseries Exacto ¿Con quién seguimos? Bueno Díganme usted Es que yo no vi mucho Esta teleserie Pero sé que llamó Mucho la atención Vendría siendo Como de los más actuales Sí Genaro Echeverría Pablo Cerda En el camionero 2016 Claro Este personaje Originalmente Era para Felipe Brown Sí Pero yo creo que Hicieron todo el acierto De darse la parro Claro Sí Porque no había Felipe Brown Como en esa tecla Dudo que Él haya dado Esa tecla Sí Yo creo que Lo hubiera puesto Como un tono más serio Al personaje Ya Lo que a él Le gustaba De este personaje Era las frases Las monetillas Todo eso Frases antiguas Palabras antiguas Quirubín Creo que decía Los niños Sí Pichota Era súper altanero Pichota Así decía María José Prieto En la teleserie Sí Mi pichota Sí Pero él Por lo que me acuerdo Era Era bueno Como Era Era mujeriego Era infiel Era como Como Ay Era Despota Despota Idocéntrico Incocéntrico Pero solamente Se lo ganaba con las frases Muy vanidoso Se ganaba al público Con las frases Sí Eso es difícil De encontrar en las teleseries chilenas Sobre todo en un villano Un villano Varón Incluso rayaba A veces la ambigüedad Sí ¿Así? Sí Pero Como coquetear con alguien O como Pirupear a No sé A Marcelo Alonso Eso es modismo Eso es modismo Sí Ah ya Incluso alguno El que se enganchaba Era como Ah Si vos Nos preguntabas Pero Sí La gente cayó Rendía bastante Personaje O sea Él y La Y la La pareja de Marcelo Alonso Y Mariana Lazo Fue como Los puntos más altos De la teleserie Bueno Y Amparito Ah bueno Ellos cuatro El hombre Protagónico Sí No Muy buen Antagónico La verdad Y en YouTube Te ven Que subió videos De las genericosas Claro Había muchos De hecho Salieron como Vario No era uno Solo Que no eran fraceras Como momentos Es algo similar A lo que pasó Con Marco De Pacto de Sangre El efecto De tener A este villano Sí pero Son de vereda Muy disto Obviamente Destacado también Que ahí Te entiendo En el sentido De que cayeron Bien Que gustaron Y que generamos Traces Y podíamos hacer Un ranking De Pero Miones acaso Comparo a Marco Con el chingao Porque ellos Están como En la misma vereda Entre que son Son seres Asquerosos Pero te caen bien Por las frases Que dicen Solamente Claro que sí Hablaba del tema Mediático De que podemos Tener frases Esas tres cosas Y bueno Cuatro Porque son buenos actores Sin duda Pero yo creo Que nos da Para mucho Más generos No pero Es un buen Es un personaje Destacable La carrera Pablo Cerro Sí En una de las Últimas teleseries Medianamente Mediáticas Desde que hizo TVN Y ojalá Este año Vuelva a producir Teleseries Bueno Otro de los personajes Fuertes De Cuenta conmigo Ah sí Pero El italiano Antonio de la marcha Y como que de ahí Como que estaba Bien apagadito Sí ahora Desde Pacto de Sangre Se está dedicando Más al cine Bueno El dirige Sí el cine El director El guionista Y bailarín Joaquín comenta Lo mismo que estábamos hablando Que dice Muy buen personaje Pablo De Pablo Cerro Que es Felipe Brown Que fue considerado Primero para el rol No lo hubiera hecho tan bien Eso fue raro Porque yo pensé Que cuando salga la noticia Que Felipe Brown No iba a estar en la teleserie Pero luego sí está Y si fue uno en Rocky Supuestamente el personaje De Felipe Brown Iba a ser De Pablo Cerro Yo pensé que nos iba a topar Con Mariana Y no sé Y se toparon en escena Varias veces Felipe y Mariana El personaje de Felipe Brown Era un argentino Supuestamente Era un argentino O alguien que vivía en Argentina No sé Pero el acento Le salía muy mal Ya material para otro Porque tenemos Varios personajes Cuyo acento Y esos son los pillos Esos son los pillos Los chantas Los frescos Ahora vamos Pero hay Hay villanos De todas las edades Exacto Eso es lo bueno Hay algunos De jumper De uniforme ¿Cierto? De cotona En algunos Delantal Delantal Cuando hablas de delantal Inmediatamente Lo acuerdo De la siguiente villana La villana Que es raro ver Como delantal Cerca de los 18 años En los colegios Bueno pensamos Que estamos hablando De los 90 Y en el canal 13 Corporación de Televisión De la Universidad Católica De Chile Televisión El canal de Angelito Exacto Estamos hablando De un personaje Iconico Iconopop Kitsch Y todas las etcéteras Posibles ¿Cachai? Cachai De Alexis Opasso Exacto De Adrenalina Personaje interpretado Por Alejandra Herrera En el segundo semestre De 1996 Teleserie exitosa De Canal 13 Que masificó Junto a su compañera El uso del delantal Abierto Recuerdo que A varias compañeras La retaban Por tratar de imitar A Alexis Opasso Y su delantal Abierto La única Alexis Mujer en teleseries Mirá La única Alexis Habio otro Alexis Pero siempre ha sido De hecho ese mismo año Ese mismo semestre Estaba el locapiel Paulo Mesa Haciendo de un Alexis También escolar Partió como La villana La gran antagonista En la protagonista De hecho Hacía bromas Como que la mandaba Al lado contrario La trataba de Guasa Si la Guasa La micro contraria La mandaba ¿Me acuerdas? La estación central Cuando ella vivía Para el barrio alto En el primer capítulo Le tenía pica Claro porque ella quería Ser el centro de atención Y finalmente la atención Se la llevaba A Alexis Opasso Esta es el A ella también Era lo interesante De que ella Hacía bullying No solamente a Katy Sino también Sino también a la prima De Katy A Graciela La Chelita Le decía Chelita Y eso le irritaba A la prima Sí A ella también A Alexis También le hacían bullying Le hacían bullying El personaje Camila Videla Y el de Francisco Navarro La Loreto Menávar Y la Macarena Cordero De hecho Me acuerdo Que el rol De Camila Le decía Como a negra picante Porque en esa época Alejandra Herrera Se tuvo que broncear Para ese personaje Y se tenía el pelo rojo Muy oscuro En comparación Al año pasado Sí Es que bueno Alejandra realmente Es morena Pero nunca tan morena Como Alexis Opasso Pero Alexis Opasso Igual era Era bien cabra chica Más que Una villana Y fue bien justificado Su rebeldía Era porque la mamá La había abandonado Ella no pretendía Hacerse cargo Como mujer de la casa No Nada para nada Su papá estaba ausente Su hermano No se llevaba bien Con su hermano La única figura materna Que tenía Era la domitila María izquierda Que era la nana Su novio Fabián De quien Se abengaba Le engañaba Justamente con su enemiga Exacto Con la loreta dominada Y finalmente Es en su amiga Donde encuentra el cobijo Y ahí encontramos Un momento de redención De esta pseudo villana Sí Es que Villana Villana fue con Katy Pero Pocos capítulos Son íntimas Pero al final Termina su amistad Porque ya Se mete con Andrés Que está en culo En esos años Le llaman La villana de cómics La villana de cómics La llaman la TV novela De villana de cómics Sí Uy TV novela No debió haber dicho eso Un año antes No sé Pero igual Fue un rol simpático Hubo conocido Mucha gente Que con la primera Reposición de Adrenalina En Red TV No le gustaba La interpretación De Alejandra Herrera Pero poco a poco La fue conquistando Luego después Que se acervó Los dichos El cachai Ya lo decía Cada dos palabras Y era agotador La verdad De hecho Cuando hacía eventos Repetía mucho El cachai Y ella como que Abusaba mucho De eso Y eso que el cachai Se utiliza igualante En teleseries Sí Pero ella como que Abusó mucho de eso O quizá no se utilizaba El cachai En teleseries De Canal 13 Yo creo que ahí Al fue lo llamativo Aparte que era Una teleserie Para los jóvenes Exacto Y los jóvenes Hacían lo que querían Entre comillas Con los adultos Con comparación A otras teleseries De Canal 13 Y hablando de escolares Que hacían lo que querían Con los adultos O escolares obsesivas También Nos vamos a la siguiente La hija de una De las que Ella no fue La siguiente La siguiente La siguiente Doña Isidora Ortúzar La ha nombrado De hecho fue El protagonista De una de nuestras preguntas Exacto De la primera pregunta Sí ¿Cómo se llamaba La hija de Ivana Gabor? Sí Y su complice Isidora Ortúzar Gabor La de Mónica Godoy En verdad Cambió un registro Aquí De ser la niñita buena Lucio siendo Esta niña pesada Malcriada Aunque ella había hecho De pesada El año anterior En lo que a piel El peor igual Pero sí Sí Pero no Aquella era ya caprichosa Caprichosa Pero no era Que actuaba En contra de alguien Como lo hacía Este personaje Que era Después empezaron A hacer como El simil De la cenicienta Con Romina Ah sí Incluso te hicieron La obra Exacto Y ella hizo Trampo con la zapatilla Y aquí Mónica está Rubia La primera Teleserie De dos Que ha hecho Rubia Platinada Claro Hasta las cejas Son como rubias De hecho Muy interesante Tipo Shakira ¿Qué le parece? Es que era como Muy de la paridad Entonces Tenía que ser Como una niñita rubia Y destacar Sobre todo Exacto Y también era Medio excéntrica Como su mamá Trataba de imitarla A ver Porque no le salía Pero Porque al personaje No le salía No porque a la actriz No le salía El personaje Sino que No sé Pero Fuera del colegio Su ropa Era muy como Del año 60 Como hasta feliz Como Desmedio seguir 60-70 Como Así con la hechizada No sé Como la tribu Con estos sombreros Con estos sombreros Que se bonía Y de blanco Los lentes También Sí Los lentes Los bikinis ¿Qué más podemos decir De Isidora? Bueno En un momento Empezó a competir Por el amor De Max Ah claro De Max Y también De Matías Sí Aunque Andaba O sigue buscando Un romance No quería ser La única perna Que no tuviera Pololo En Cuarto Medio Exacto Aunque ella Se redime Se redime Pero ella también Se sale con Obtiene lo que quería Lo que ella Y su madre buscaban Pero ella hizo que Que Matías Repitiera En el examen Y después ella confiesa Que fue ella la culpable Y Matías le dan Una oportunidad Y pasa de curso O que había repetido Cuarto Medio Como tres veces Ah sí Sí Entonces era su venganza Y aquí no le eligió a ella De que volviese a repetir Ajá Pero o sea Hay un momento de redención Como que ¿Tenemos comentarios? Es que Bueno Hay comentarios de otras personas Que es que no No sé si Vienen a dar más adelante O no Los nombres igual Eh No uso Reservable Eh Esperá Jajaja ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece el personaje de De Moni Godoy? Mira Cristian Silva dice Villanos simpáticos Isabel Durán En su monos carmonos Ya Y Cristian Concha dice Villanos divertidos Agustin Meyer Y Natal Estomayor En oro verde Que nada Los resultados Sí 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 Es como que Yo creo que ahí como que Bordeaban en El villano Villano Y la comicidad Natalia era como Donde calienta el sol La verdad Porque tenía momentos Bien bondadosos Como que Fluctuado Es que yo creo que A diferencia de los que están aquí Ellos Esos personajes como Bueno salvo Agustín Natalia no buscaba Hacerle daño a alguien Ella quería Luchar por su puesto Por su trabajo Por tener su relación Su relación oculta Luchaba por ella Claro Pero no quería como pasar No quería pasar por encima De alguien No quería robarle el hombre A nadie No quería robarle la plata A nadie Como estos personajes Que hemos mencionado Sí craneaba algunas cosas Pero siempre era Eh Trataba de remediarlo Como que Teniabas algo Y después hacía otra acción Para remediar Yo creo que podríamos hablar De Natalia Sotomayor En un especial De mujeres empoderantes Le seré Quizás Sí Es que Natalia Fue la gran novedad Al 97 Como uno de los primeros personajes Que mostrarle El consumo de sushi En TeleSar Y me acuerdo que Lo escuché en otro programa Alguna vez De la decoración De su departamento Etcétera Estamos en las escolares Exacto Y volvemos a Cácer del 13 Con otra escolar Pero avanzamos Tres años En el futuro La última escolar del siglo De cara a Cácer Y eso que era De principios de siglo Dentro de la teleserie Claro Partió Partió el final Y el principio Heide Estudillo Heide Estudillo Soto El debut De Papacuñán Después de haber hecho Un bolo En Llorana Sí Como lo dijo El año pasado Que no Fue extra No más Fue extra No Sí Cuando llega El Capitán Dumont Ella se asoma Justo está en Isla El Vasco Y ella se asoma A mirar Que viene el Capitán Ah ya Que no es un bolo Ah yo pensé Que salía como En los carretes Que hacían los actores jóvenes No sé Fue de Subo Que iban a grabar la teleserie Y se fue a meter Le dijeron Quiere participar Así como Necesitamos gente Y entre medio Estaba Papacuñán O sea que viajó Ella a Rapa Nui Ella está en las relaciones Claro Por eso está de Vax Subo Que supo Que estaba el equipo Que grabando la teleserie Y dijo Ah yo quiero ser líder De la teleserie Que se fue a meter Ya bueno Pero este fue Su debut oficial Totalmente Y ganó un premio Un premio Apes A mejor revelación ¿Cierto? Sí La revelación del año Si no Gran personaje La verdad Siempre se ha criticado Papacuñán Que hace muchos roles De cuica ¿Verdad? Pero aquí La tecla fue Totalmente puesta Era un personaje popular Chistoso Villano No es porque Ella ambicionaba Grandes cosas Ella lo único Que quería Era recuperar A su Mauri Ella era La categoría obsesionada Sí Era antagonista En ese sentido De que Ella impide Que Beatriz Y Mauricio Ustedes quieran Puedan estar juntos Después Fracaso Igual Y ¿Qué les parece? ¿Qué más de Es que También llamativo Su look Ah sí Ella dijo Que lo había Ese no fue Para el personaje Sino que Ella estaba Igual como Llorana Como una coincidencia Ella como Había tenido Una decepción amorosa Así que había Querido cortar Muy corto el pelo Y así hizo casting De hecho Como que Hace poco Era mismo Volvido a hacer look Ah sí Como que Hizo noticia Que así como que Panda Papacuñán Vuelve a su look Bueno Sobre paz Era una peluca Era una peluca Ah sí Sí Ah ya Bueno de paz Yo puedo decir Que yo encuentro Que ella igual Tiene la actuación Como dos registros Como Esto del Registro que ella Puso en Soltero otra vez Y este registro De Cerro Alegre Que luego Sería años después En Preciosa No sé si me van Captando Sí totalmente Pero Heidi Era Era simpática Y querible Y odiable Al mismo tiempo Porque Heidi Era 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 astuta Y Heidi Como no sé Tragaba las cosas Que le decía Mauricio Ella siempre iba Detrás de él A comprobarlo Ella viaja A los primeros capítulos Al hotel Donde él se está preparando Para ser Mauricio del Sol Casi lo encuentran Ella es la que Provoca Que saquen a la luz La verdadera identidad Identidad Son Mauricio Frente a Raquel Thompson Y creo que Nunca supo Que ella lo delató Creo que nunca lo supo Porque si no No hubiese vuelto con ella Una vez La descubren Fue negra Exacto Así le decía La negrita Y ella era Hermana del rol De Ingrid Cruz Que en realidad Era adoptada Y era Ella vivía Con la su tía Que era Patricia Guzmán Trabajaban también Ayudándola en el divino Tormento El bar-restaurante Sí Y esa le enseñaba también Para escapar de Sus labores Exacto Pero Ella tenía Heidi era muy manipuladora Era muy mandona Sobre todo Porque tenía de mejores amigos Al hermano de Mauricio Que el Simón De personaje Andrés Gómez Y a la Rosetta Que era Adela Secal Y hacía lo que quería con ellos Totalmente Sí Me acuerdo que ella tenía Ella como se hace tan amiga A Rosetta Primero porque Ella llega a Valparaíso Con mucha plata Pasaba tanto tiempo En su casa De que como le pide A la Malucha Pinto Que era la mamá De Adela Secal Que le compre una pizarra La Zulema Chávez Y ahí empieza a anotar Todos los planes Que ella está Hacía Como ordenando Para descubrir a Mauricio Así como Las pistas que tenía No sé Como las impresiones Los personajes involucrados Como Todo el plan Sí Como los sospechosos De hecho estas tres Y lo escondía detrás Del living De la Zulema Chávez Estas tres villanas O antagonistas Tienen la particularidad De que tenían A una persona O un compañero O un amigo Bajo su poder Ellos mandaban Y que estaban obsesionadas Por el amor Del corazón de un hombre Claro que sí Ahora vámonos A las duplas No, no, no Nos falta Una escolar Nos falta Sí Ah, tienes toda la razón Sí, también De fin de siglo Fin de siglo Sí Y también era debutante Pero fue debut Y despedía Lamentablemente Pero era muy buena O sea, no sé si Ahora sea buena actriz Pero era muy buen Estaba muy bien Estaba muy bien hecho El personaje Sí, exacto Estamos hablando De Aquelarre Exitosa de la serie De TVN De 1999 Confiteó Con Cerro Alegre La hermana menor Del protagonista Exacto La loca De Aleli Widobro Vergara Al igual que Heidi Como que no había Otro personaje Con el nombre De Aleli En Tereserios En adelante No 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 No, pero da la casualidad Que los nombres De las hijas De Elena Vergara Son flores Sí Camellia Aleli Sí Es una buena jugada Ahí Exacto Bueno, este personaje También estaba obsesionada Por Tatán Así lo decía El primo Cristian El primo Cristian Cristian Alejandro Montes Alejandro Montes Exacto Está obsesionada Desde que lo ve en el capítulo 4 Ella se propone conquistarlo Y va a hacer todo lo que sea Para hacerlo Claro, porque el contexto Es que era el único Era un colegio de mujeres Era el único hombre Que había en el colegio Y si era el único hombre Tiene que ser para ella Claro Y además Leli tenía como Una amuletilla No sé O una frase No era tan frase Pero era como Se me va a ocurrir Una idea Leli O sea, una idea top Claro Ella mucho repetía eso De la palabra top Top Y era la novedad En ese momento De que su personaje Era como el único La única escolar Que tenía computador Y conexión a internet Yo me acuerdo Que como la novedad En los primeros capítulos Es que Leli Se había hecho una página web Y invitaba como A todos sus compañeros A ir a su casa Bueno, nunca gratis Obviamente tenían que hacerle favores Para ver su página web Y decía Si tú me consigues gestos Obviamente para Conquistar a Cristian Yo te voy a hacer Una página web De hecho, curiosamente Me parece que la primera Que tiene página web De las telas No sé qué hacer Sí, pero Cerro Alegre También la tuvo Bueno, Cerro Alegre Bueno, Cerro Alegre Ese año Es 1929 Exacto Y Leli era secundada Por el personaje Claudio Vergara Que se llama Isidora Orrego La Isi La Isi Y siempre Y bueno Y sí, a Isi También le gustaba a Cristian Pero no se atrevía Porque No, no se atrevía Pero igual ella Hay momentos que se pelea Con a Leli Como que le dice Porque a Leli También le jugaba A Choco Aisi Como cualquier cosa Que pasaba Ella le culpaba a la Isi No, fue la Isi Tú no sabes cómo es ella Ella hace estas cosas Cada vez que Cristian Se metía en problemas Por culpa de a Leli Era un personaje Que igual estaba Como desmarcado De La Novia a la Noche Estaba bien lejano A lo que Ni tanto Porque se llega a disfrazar De La Novia a la Noche Pero era como El grupo juvenil Sí Como que en ningún momento Era una de las sospechosas De que era una de las novia Pues el día Que las veces Que se disfrazó De La Novia a la Noche Únicamente para asustar a Cristian Se volvió una sospechosa Solo por una noche A culpa de esa escena Todavía que va a devolver El vestido Y suena la alarma De la tienda De las novias Y luego Salen todas las patiñas A perseguirla Y la traban Bueno Y obviamente Desde Estado Por sobre todas las cosas El personaje de Yuri Nada Sí A Ricarda Y también a Patricia López Le decía Doña Florinda De La Chacra Claro A la mexicana falsa La Carolina Y también ella Le saca el sostén En un concurso De belleza En Sierra Isidora Cuando van a desfilar Para vestida de novia Lelie Era Era un Es que no le gustaba Yo creo que era Yo creo que era mucho peor Que la Heidi No le gustaba Que Hicieran sombras Es que todas Yo creo Que todas De las que estamos Y además La Elisa sale con la suya Después porque se va En el último capítulo A la misma universidad Y misma ciudad de Estados Unidos Que Cristian Y se topa en el aeropuerto En el avión Y él se encierra en el baño Y dice No importa Tengo todo el tiempo del mundo Voy a esperar hasta que salgas Acá Cristian se arranca Y se me acuerda Cuando La Elisa Viste como Ricarda Para conquistar a Tatán Ah si Y obligaban a la Rosita Que era Patricia Velasco La nana de la casa Que la ayudara Como a pasar un sapo No es una lagartija gigante Y la obligaban a meterse Como a un río Bueno Ahora vamos a unos Personajes que también son Amados Por el público Una dupla de villanos De estafadores ¿Cierto? Aquí empezamos con los estafadores Que es un gran motivo también El dinero O la ambición De De los villanos Y No sé si el rol de ellos Era tan villanesco Pero sus acciones Si lo eran Nos referimos a Tomás y Eva Tomás Barcelona Y a Félix Otros iconos De Tic Tac Totalmente Ellos junto a Ivano Se robaron la película O la teleserie En este caso ¿Qué les pareció Las actuaciones De Bastien Monhoeffer Y Jimena Ríos? O sea yo creo que Bastien quedó como En ese personaje Ah pero en su tiempo Claro Porque hay varios De sus personajes Que vienen posterior Que es como Un Tomás En una otra versión De Tomás No yo creo que son iconos Para toda la gente O sea De partida De la teleserie Es muy querida Por la gente Y sus villanos Obviamente Porque Bueno no sé si Lo que vas a decir después Es que son Villanos queribles Pero es que Acá como que Queda en evidencia Porque O sea ellos Aparte que son rivales Entre ellos Claro Y eso O sea Bueno si nos damos cuenta Ellos eran Gasteriles Andaban con una pistola Cada uno Habían asaltado Un banco Estafado gente Supuestamente Uno de los dos Se había quedado Con un millón De dólares Exacto Trampeaban Pero a pesar de todo eso Los queríamos Por eso Sí Eran adorables Totalmente Y de hecho Los primeros que pidieron No tienen esa tecla Que es tanto Uno recuerda de ellos Como que no eran No eran villanos Tan de cómics Como se volvieron después Yo creo que ningún personaje De Tik Tok Después se fueron asaltando Algunos Unos más rápidos Que otros Se fueron permitiendo Cosas así Exacto Improvisaciones Como decía que Jimena Riva Pas tiempo dejó Ver que le sugirieron A quien arrancó Era de hacer Bueno ellos Están inspirados En Bonnie and Clyde Exacto Personajes de la vida real Personajes de la vida real Claro Esa es la base Era una peli Hasta que después Terminaron esta dupla Que ya Por si sola Ya Ahora ellos son Tomás y Eva Evita llamarme Evita Evita llamarme Evita Totalmente Cristian Salomense Tomás y Eva Brillaron mucho más Que las deslavadas Parejas de Leonor Varela Y Enrique Enrique Cintolés Y totalmente Porque los protagonistas De la teleseria No tenían ni una gracia Si 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 No No hay como negarlo No Hay varios Personajes Fanáticos del Fantasma Max Que van a venir A golpear A Cristian A Cristian Así que Daniel Enrique me dice Recuerda cuando Eva y Tomás Vistieron a sus hijos Iguales a ellos Y acertaron Fantasirangia Ah Al final Ese fue el final Que andan con una Guagua Una mini Eva Y un minito más O sea Continuaban las de ellos Y Es que nunca se iban a salir De su No Si bueno Y Eva Mezclaba el tema De inglés también Hola my love Empezaron a hablar Como Podía frases también En inglés Como que De dar su toque Y después Bueno bueno Apareció Ahora En los últimos años Matierka también Que como que Mucha gente asoció El personaje de la Jimena Rivas A la Eva De hecho Subí a las redes sociales Una foto de ambos Así como el reencuentro Claro Y eso del reencuentro Había sido antes En cuenta conmigo Donde ella se acuñara De Bonethofer No pero es que Más que Era como Es como una Reversión de Eva El personaje De Matierka Ah por el look Sí por Letizia Como por la Sí la Letizia Era como era muy Muy ya Muy que no Ahí el personaje Bodenhofer No de hecho Cristal fue la última Teleserén Que grabó con Con pelo Bodenhofer Porque después Se le cayó Y todo Bueno No es la única dupla Que estamos hablando De estafadores Al año siguiente Hubo una nueva dupla Que la verdad No sé si está En recordada No Hablo de Gregorio Ruttia Y Carlos Sutil El corcho Ruttia Sí En Borrón y Cuenta Nueva Sí Estamos hablando De Mauricio Pesutich Y Adriana Bacareza Creo que en esa época Ellos eran pareja La vida real o no Lo ignoro Parece que sí Un pocket Y solo en esto Bueno Gregorio era El hombre de confianza Santiago Bryce Jaime Bader Que una vez Supuestamente muere Él queda a cargo De que se respete Como los últimos Requerimientos De la herencia Bryce Y Gregorio Tenía infiltrado La casa Bryce A su amante Que era Carola Sutil Que era como Una Una pituca Venía a menos Claro Que era Carola Sutil O La Barrilla Me acuerdo Que se veía así Y le obliga a trabajar Como de empleada Doméstica En la casa Con el nombre María Pino Ya no sabía Limpiar No sabía hacer nada Incluso el ama Y aves Que era Anita Rips Estaba ahí La merced evangelina Como decía Adriana Ella era la que cuidaba Bien la herencia Y los otros Era como que Hagan lo que quieran Para que no nosotros Con la herencia Pero ellos mismos Saboteaban Para que Las tres herederas No pudieran cumplir Porque Una de las principales Requisitoras Que todas tenían Que estar en la casa Antes de las doce De la noche Pero finalmente Su misión Era cuidarse Con la herencia Exacto También era Meio como Inspirados En cómics O dibujos animados Como Me acuerdo Que leí una vez Que ellos Se aparecieron Los personajes De este dibujo animado De las aventuras De Rocky Bullwing Ya Que había unos personajes Que también Eran masfiosos Que le hacían Como la bien posible A los protagonistas Pero los protagonistas No sabían La existencia De ellos Y ellos Siempre fallaban Se llaman Boris y Natasha Puede ser Acá Bueno Daniel Ricard Me dice Que Adriana Vacareza Nunca más Salió en Teleseries Lo último Que hizo Vivir con 10 Ah ya salió Entonces No nunca No porque Dice el nombre Cerro Alegre No Cerro Alegre Fue En Cristian Cerro Alegre Se la moría Pina O sea Después Borón y Cuantanella Se fue a Canal 3 Cerro Alegre Sí Cerro Alegre Exacto Después Eso vino Machos Se la moría En tiempo Rey Se fue alejando De la televisión Progresivamente Sí Y de hecho Le piden harto Exacto Pero yo dudo mucho Que vuelva Incluso han hecho Personajes para ella Ah sí La chúcara Sí El rol de Pepi Velasco Era para ella De hecho se iba a llamar Adriana O sea se llamó Adriana Porque lo rechazó Adriana Pero eso Como que Un fanático de Adriana Inventó No Era así De hecho se iba a llamar Regina Tengo entendido El personaje Bueno Igual la P.C. Se lo usa Así que No No Pero Así como De poder ver a Adriana Porque igual Yo creo que Hay mucha gente Que le haces Y probablemente En Canal 13 También la guirían Ese año Y ella rechazó Ese año Para valió la pena No creo Otro de la historia Mamá mechona Sí No me la puedo imaginar No sé Pero Adriana Vacareza Por el momento Un buen recuerdo Porque era una buena actriz Se podía lucir en drama Y en comedia Pero realmente Yo no creo que vuelva No Es difícil No Carlos Bravo Dice un gran saludo A todo el panel De parte De parte De Malo Eterno De las teleseries Ah Sí Un saludo Sí Y Nico C.M. Dice Chicos Consulta No sé Qué es lo que Que le pregunte Que le pregunte Bueno Me esperamos No más Sí Ah Carlos Bravo Él era el secuaz De Hansen Vuelve temprano Tal cual Sí Y me acuerdo Me hizo una escena De las infiltradas Dueños del paraíso Siempre le dan roles Como de matón Como de el sicario Sí Carlos Bravo Claro Bueno Un lado con otro estafador Vamos con Un estafador Que nos engañó Gran parte de las teleseries Que creíamos Que era un hombre pío Que era un hombre bondadoso Temeroso al pecado Exacto Por el amor de Dios No pero es difícil Limitar la voz Que le gustó Alfredo Castro Era Entre chistosa Y incómoda No sé Como si estuviera Siempre constipado No sé El personaje Como cuando abrí la puerta Hace como Esas puertas Bien Rechinando Eulogio Martínez Anda a buscar un eulogio Mira tantos nombres Jónico Alexis Aleli Heidi Eulogio Ivana Ivana Que van peluciones Como mi mental Esa es la serie favorita Esta trama No me gustaba Para nada Ni Eulogia Ni Ni el personaje Isidora Inspirado supuestamente En una obra de teatro Aparece Como Tartufo Lavaro El burguer gentilón Era Tartufo Y Doña Flor Y su don marido Esa es la mezcla De esa trama No sabía lo último Era más atractivo Después Eulogio Con la Mercedes Cualquiera Que empezó ahí Como Eso fue como Más atractivo Que como El tema de la esposa Como que la Mercedes Se sentía seducida Por este hombre pío Aquí Volvió a teñirse El cabello Alfredo Castro Pasó de un rubio Oxigenado En romanea Un rojo intenso Es que yo creo Que las características De Alfredo Castro Todos sus personajes Tenían como Un sello Si pero como Desde el 99 Hasta el 92 Es algo que le faltan Los actores de ahora Que no Que como que Ni siquiera se cortan el pelo Ahora tenemos A Pim Montan En ese caso Yo creo No pero que mujeres Si pero actores Hombres Yo creo que Nadie nació Como Alfredo Él lo dice En el making of De Pampelucion Dice que cuando Él ve su personaje Cambia Muta en el pelo Como que eso Lo baña Baña al personaje Y ahí descubre Para donde va Recordemos que Él incluso quería Un corte como De franciscano Pero le insistían Que no Que no era de la época Que importa Me acuerdo de eso Iba a parecer Como un cóndor No son Wither Que él quería Así Pero yo creo De hecho Estaban en la prueba Era religioso Y insisto Nos engañaron Harto Con mucho tiempo Aunque tenía La parte oculta De que iba a visitar La casa de Wifa Ah El prostívor Claro O sea Wifa Está de la época misma Sí No sé Pero él también Se llamaba Ologio Martínez Cierto Tenía una El mentira El mentira Y de hecho La diferencia De otro villano Él termina preso Sí Porque todo este cuento De la voz Era mentira también Sí Todo era mentira Él cambió la voz Claro Era Acá dice Cristian Sarrano Dice Ologio Martínez Inspirado en el Tartufa de Molière Muy buena hora Y Daniel Riquelme Ologio se hacía El tonto No más Porque pasaba la noche Con Jimena Rivas Siempre muy ilusión Tenía una frase Que se llama Como Una palabra de aliento Es que Martínez Era como religioso Él venía a entregar Una palabra de aliento Esa pero era Como su frase Característica Una de sus frases No la otra Era por el amor de Dios Eso Es una exageración Por el amor de Dios Isidorita Por favor Cubras los brazos Están mostrando tanta piel Y era solamente Porque no le gustaba Esa persona Esa Su esposa Su prometida Nunca se casaron Cierto Es que era Que se hacía El conservador Para agradar Porque el marido De Brasil Que era Álvaro Morales Estaba vivo Se casaron Porque creían Que el marido Ella era viuda Ah pero se casaron ¿Se casaron? ¿No fue como Un juez falso Lo que hace No se casaron Sí se casaron Aparte que ella Ya se había casado Fuera Y en secreto Y después que ella cree Que el marido Está muerto Y después Y después cuando descubre Que estaba casado Dos veces Que era mígama Entonces Mira Una palabra de aliento Isidorita ¿Con quién seguimos? Acá también Carlos Omar Nos manda saludos 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 Me encanta recordar Son lo máximo ¿Quién? Carlos Omar Figuera Oh buenísimo Saludos Pasamos con el año siguiente Año 2002 Y ahí ya Nos vamos a meter En las patas Una guerra En pura sangre Teleserie TVN Del segundo semestre Del 2002 Teleserie que prácticamente Compitió sola O sea Corrió sola No compitió con nadie O sí Con una mexicana Creo Estoy loco Estoy bloqueado Domingo ¿Qué año? 2002 No sé Sé que hubo competencia Pero la verdad Que también Bueno Yo Por ahí están comentando ¿Fue un partido No fue ese año? Sí Buen partido Gracias Entonces competió Como salió Pero la aplastó Una aplanadora gigante Sobre buen partido Yo creo Yo creo que buen partido Fue el 2002 Pero primer semestre No el segundo Sí Bueno pero Ah El segundo semestre Sí Ah parece que no alcanzó Un partido No Pero no sé Porque nosotros No en el año Pero igual A pura sangre Le fue muy bien El rating De hecho está En el momento Más vista Exacto Pura sangre Este personaje Es una ¿Cómo se llama? ¿Allegada? Sí Sí Porque ella Supuestamente Es la viuda Del mejor amigo Del personaje Del cardobruna Otro personaje Que nos engaña Es el personaje Del cardobruna No Ah claro Pero sí Pero ella llega Porque supuestamente Este mejor amigo Se murió Y estos dos En el pasado Cuando eran muy jóvenes Habían hecho una promesa De que si uno de los dos Moría El otro tenía que Hacerse cargo De la familia Y de la esposa Del otro Y ella viene Y ella viene a cobrar Esa promesa Y ella llega A instalarse A la casa De los reyes Del montoy Con huesillo Que son el cardobruna Y coca Guasini Como la otra esposa Ni más ni menos Ni siquiera como una llegada Sino que yo soy La otra esposa Exacto Con su yegua La enhorra despremiada Que después desaparece Creo Como el perro De Boniac De Iván Atrás Al final aparece Supuestamente Como el regalo A Estefanía A la hija Cuando se cae Bueno A este personaje En la familia Le decían La amargocita O la cargosita Porque La amargose O margo Algunos decían Margo Otros decían Margo Otros margo Se gana rápidamente Como el cariño Del personaje Anita Rips Que era la mamá De Eko Kauzin La señora Polonia Soto A veces Como con el José Reyes Y con los hijos Creo que era La Estefanía Paula Giannini Y Reyniero Luis Uribe Efectivamente Pura Sangre compitió Con Buen Partido Buen Partido Fue el segundo semestre Y convitió La que corrió suela Fue el fico Lomontini Esa corrió sola Gracias Lomontini corrió sola Y Pura Sangre Compitió con Buen Partido Bueno Gracias Exacto Pero Margo Tenía como una forma De hablar Que No sé Como que hablaba así Un buen personaje De Catarina Guerra Exacto Si se lució En verdad Era un personaje Con mucha más sustento Y carne Que el que la había Tocado el año anterior Que ella misma Dice que no le gustó Y bueno Volviendo al tema Margot era una estafadora Porque su Supuestra marido No estaba muerto Él estaba en la cárcel Y era interpretado Por Rodolfo Pulgar Por culpa de ella Y ella la había robado La había estafado Y la metía En la cárcel Y ella tenía Un cómplice amante Creo que se llama El Cachulo Que era el personaje Del eterno doctor De las teleseries Hugo Vásquez Exacto Pero ella le hace La vida imposible A los reyes Del motoconcuesillo Le roba la plata A los ahorros De toda su vida Su jubilación A la colonia Soto Pero siempre a través Del encanto Del encanto Ahí empieza Que el rey del motoconcuesillo Como que le toma Toma muy a pecho La promesa Que le hizo al amigo Entonces como que Le hace en casa todo De hecho Le hace la competencia Como instala Un negocio Del motoconcuesillo Se llama como Robespierre ¿Sí? Sí Sí porque Robespierre Acuérdate que Es una analogía Sí Habla de todo el tema Esto del reinado Sí Los personajes que Pocococino De Cartagruna Tenían como estos sueños Donde se creían Como de la realeza Francesa Que llegara la revolución Que era ella Y esta señora Que para todos Era viuda Una señorita Pero hay otras señoras También que eran odiosas ¿Cómo terminó Margot? Margot No desaparece Se escapa Ah Cuando descubren Descubren que Toda la verdad Que ella era la estafadora Se da a los fugos Sí pero es un buen personaje De la carrera Catalina Guerra Y algunos lo han vuelto A recordar Con la reposición En Youtube De pura sangre De hecho Gloria Muchmayer Su madre En la vida real Dice Este personaje Es para la Cata Dijo 100% Para Catalina Catalina es así Dijo Así de chispeante Dijo Así de loca Así de fresca Y ya decía Que le gustaba Andar con el título Lo debía Porque le daba Como otro estatus Me acuerdo que se lo dice Como el rol de Carmina Arriago Pero bueno Salimos de los estafadores Y vamos a las señoras Exacto Estas señoras que Son Aparte de malas A veces son pesadas Son cióticas Son cióticas Son locas Madre arribistas Y esta es una señora De época Exacto Estamos hablando De la señora Luz Arlegui Luz Arlegui De Dublé De Dublé Claro Una señora Arrivista Pretensiosa Era la señora Del alcalde Entonces Era muy altanera Exacto Madre de Isabel Margarito Dublé Personaje Inmortalizador Claudia Bur Exacto Y aquí En cuanto que Muchos vimos De una nueva manera A Jai Lunguer En un nuevo registro Es un registro Mucho más cómico Y mucho más villanesco Que lo que habíamos visto Anteriormente de ella En esa época En Trampas y Caretas Frente tú Claro Con Carmen Maquena Que Carmen Maquena Era manipuladora Pero no era muy villana Pero era a veces Muy cómica Mientras que este rol Era de comedia Al mismo tiempo Era villana Porque ella tenía Una enemiga Que ella misma Se había inventado Que era el rol De Consuelo Gonzáffel La Virginia Buceta La Virginia Buceta Claro Que siempre como que Ella La tenía en 13 Es que se ganó Esto es obra De la Virginia Buceta Vos como deberían Estar riéndose La Virginia Buceta Y todas esas cosas Y lo que ella Se proponía Siempre perdía Porque quería impedir El matrimonio De Virginia No podía Quiso ser la presidenta Del comité De la moral Y las buenas costumbres Y se lo ganó La hermana Carlota Silvia Piñeiro Fantástica Y ella era La mejor amiga De su hija Mucho más que Valentina Poyarola Sí Bueno Le leía El diario de vida También Exacto Pero Complotaba En contra de la hermana Angélica No si En verdad Era La compañía Isabel Margarita Hasta su Su cita Su once Con Polanca Su té Con Polanca En Santiago Y la mete en problema Casi la expulsan Del colegio Por eso Y la protege Cuando ella descubre Que la hija Estaba engañando A medio mundo Con su embarazo Exacto Y también Luz Garleji Al mismo tiempo Tenía matices Porque Luz Garleji Era Había siempre crecido Con la frustración De no haber podido Tener más hijos Por eso Era una de las principales Causas De que ella envidiaba Al rol de Consuelo Jorzabel Porque Consuelo Tenía tres hijos De hecho hay una cena Donde ella le dice Yo sé porque usted me odia Me odia por esto Y ella le sacaba Cualquier justificación Pero ese era El principal motivo Por el que ella La envidiaba Porque ella Tenía una familia grande Tenía familia grande Y mientras que Luz Tuvo Muy avanzada A Isabel Margarita Parece que Pasaron diez años Casados con Octavio Y de ahí salió Isabel Margarita Parece que le costó Tener a hijos Sí Y se quedó solamente Con Isabel Por eso adoraba Isabel Margarita Porque era su hija La que pudo Después de muchos años Sí Pero igual Luz Harlegui Tenía matices Porque era una mujer Engañada Su marido La engañaba Con Matilda Mesa Anita Kleski De hecho ella se hace Amiga un buen tiempo De La Lagartija La Lagartijita Y siempre ignora De que ella es la amante De hecho ella está Muy cerca De pillarla De corroborar Que su marido Tiene una amante No se descubre No nunca lo descubre A eso me hubiese gustado A mí verlo Pero porque obviamente Sin insinuó que la hermana Sabía Sin insinuó En una escena Cuando le dijo Yo no soy tan A Carlota Sí Sin insinuó Pero a mí me hubiese gustado Ver como que lo descubriera Porque Luz no iba a destaparlo Porque Luz sabía De que lo que importaba mucho Era la apariencia Y no podía ver Que sus amigas Se desmoronara Públicamente destapando eso Porque dice Cristian Serrano Dice un recuerdo Cuando Luz A leer a Legi Se espanta Al saber que Isabel Margarita Da besos con lengua Sí Con toda su campaña Y que iba a decir La gente Y sus intenciones Por ser la presidenta Del comité Sí porque ese mensaje Que nunca supimos Que lo escribió Sale justo durante Su campaña Bueno pero Luz Termina Su castigo Terminar humillada Ya no es la señora Del alcalde Su hija No se pudo casar Quedó expuesta Que no estaba embarazada Tiene que mandarla A un internado Y su cara cuando Justo pretendían irse Al internado A Santiago Para no vivir Todo el Cuando asumirse Como alcalde Campino Y se encuentra Con la familia Que ella tanto odiaba Y la estaban Aclamando Exacto Desde donde ella estuvo Hace unos buenos tiempos Sí Bueno pero Es un rol Un buen rol De ella Lunger Porque aquí Después de roles dramáticos En Amame Rojo y Miel Se hizo odiar Y nos hacía reír Lo vimos la semana pasada Con las teleseries En blanco y negro A Lunger Lo repitieron varias veces Con estos roles De De la mujer Que cuida un hijo Que cuida un hijo Ageno O que busca un hijo No obstante Aquí fue un cambio De rol Además se cambió El look Durante las teleseries Ya se lo cambió Porque después Tenía que interpretar A la gemela Ah claro Sí Bueno ahí se justifica Que Luz viaja A Estados Unidos Nueva York Y se compra joyas En Tiffany's Era para bajar un poco La cantidad de escenas Ah Qué curioso Eso como que La sacan de una teleserie Y luego tienen como Bajarles escenas Sí porque para estar En la segunda Era un doble roll No era menor Entonces tenía que cambiar El look Y estaba grabando A la par entre Luz Y Isabel y Antonia Pero vámonos con otra Otra señorona Otra señorona Claro Esta también es muy querida Y recordada Y también es única La carrera de esta actriz Al igual que ella Lunger Preséntela por favor Ella es Josefina Chepa Warrington La dueña y directora Del colegio Warrington De Adrenalina Volvemos a hablar De la exitosa De la serie Canal 13 De 1996 Y bueno Esta es la La última villana De Lucy Salgado Y la última El último personaje De clase alta Que ella interpretó En televisión Porque a Lucy Salgado Estaba siempre encasillada Y bueno Lo hacía muy bien De roles populares Siempre era O la dueña De una residencial De un café O era O era empleada Pero Pocas veces Apostaban por darle Rolas así Como elegante Como villanés Como de soberbia Aquí tenemos un gran ejemplo De lo que hemos hablado Se ve muy diferente Físicamente De su rol anterior En Amor a Domicilio Donde estaba incluso Más veje De registro De registro dramáticamente Tienen éxito Es llamativo Bueno Ella es talentosísima Sin duda Se extraña mucho Lucy Salgado Sí Bueno Pero volviendo A Chepa Chepa era la directora De la dueña En el colegio Reacciona con el personaje A muchas partes Le roba besos Y cuando se entera Que él está pololeando Con una de las alumnas Del colegio Le hace la vida imposible A los dos Lo hecha Le inventa A sus padres Que eran un hijo De él Etcétera Pero rápidamente Chepa Se desliga De este Amor no correspondido Esta obsesión Y se enfrenta Con el dilema financiero Que está en su colegio Porque ella Se ha gastado Mucha plata Del colegio De préstamos Que le da A uno de los apoderados Del colegio En puras frivolidades Bueno Ella complota También contra Katy Ah sí Pero Ayudando a su amiga Intenta hacerla De él Le vale Como la ética Profesional Que tenía Supuestamente Y ella Finalmente No lo logra No pero Intenta que Lo intenta Pero como que No lo logra Y bueno Chepa Finalmente Se da cuenta Se redime En la quiera La bancarrota En tener que vender Su amado colegio Y se enamora De Igor Y se van juntos A Londres Es un buen personaje Uno de los personajes Más Igual se recuerda A la par Con Katy Y Alex Y todos los escolares Se recuerda también A Chepa Guarristón Y sus gritos De Igor Pero hablando de Villanas De señoras Villanas Saltamos inmediatamente El mismo canal Lo tenemos para que hacer Zapping Pero saltan unos años después Y nos encontramos Con Maritessa Gardia Otra gran actriz Con un gran personaje Solange Laginton Que es la ex esposa Del rol de Héctor Noguera El Lola Aguirre Y este personaje Tengo entendido Que no existía En la versión original De Lola Lo había escrito José Ignacio Valenzuela Junto con el de Maricarmena Rigorriaga Claro Que finalmente Era la nana Que se quedaba Con el dueño Exacto Que se comete A la segunda esposa Mientras que Ella es el parásito Como que le está Como reclamando De hechos de esa esposa Y por eso Ella se quedaba En la casa Era chistoso Porque ella Le encantaba Gozaba con la comida Gozaba con la cocina De sus contrincantes Exacto Y pasaba comiendo Después se lo acaban En el alargue Fueron con eso Como Oye gorda Cocíname esto Exacto Solange le puso Una voz muy chistosa A Maritessa Muy engolada Y la risa Que tenía Como Y le cambiaba Siempre los nombres A los personajes Con las cosas La empresa que era Haifa Le decía La Wifa La Wifa Al rol de Viracristo Y le decía En vez Se llamaba ya Vicky Le decía como Chinatown Al personaje De la De Ah De María José Yane Que era Trinidad Le decía Soledad Y así Toda esa cosa Era muy chistosa Porque Maritessa En el alargue Se vuelve gerenta Nada le importaba A ella nada Nada le importaba Era como Super light Falsa farisea Era una de sus frases No pero era un buen rol De Solange La quinto Me gustaría verla En roles así Era villano También complotaba Exacto Le juega Chaco a Flora Le roba su libro De receta Su hija Su hija también Iba por la misma línea ¿Cómo se llama esa actriz? Fabio Lamate Fabio Lamate Claro que sí Nati Que empiezan a complotar Con el tema De la cultura Guasolais Sí ¿Con quién seguimos? Vámonos con Otra dupla Otra categoría Claro Las ambiciosas Sí Dentro de estas ambiciosas Está Agustina Santillán Y Marana Torres Hablamos Hace un rato De que había Una villana Que era como Bueno Justamente Coca Guasini Que era como La madrastra De Cenicienta Mucho más Una clara Y referencia Y aquí Totalmente Sí Está inspirado en La Cenicienta Sí Malala Esa era Una sigla Sí María Laura ¿Cierto? María Laura La Reino María Laura Torres Viedo Viuda de Santillán Y era Malala Y su hija Y su hija El nombre que conservaron De la versión Original argentina Mientras que el de Agustina Lo cambiaron Antes era Delfín Sí Agustina me Me agradó O sea Lufaldi Eso me agradó Bastante en este rol Los gestos que ella hacía Las expresiones corporales Era excelente Y ella había venido Una villana cómica El año siguiente En Versus La de Vanessa Guerrera Pero era rubia Que era morena Sí Era como una Paris Hilton Exacto Pero aquí eran una buena Dupla Aquí tenemos otra villana También Una villana cómica Ah sí Sí Justamente Bueno Lufa Es una de las actrices Que se caracteriza Por ser súper camalónica Se caracteriza Es que ahora ya no hace Tantos cambios de look Es que eso yo creo que Puede ser Ahora por Que no lo exigen Claro Ah con la poleia Claro Si eso también va Bueno pero Estos dos personajes Eran una buena dupla De brujas De hecho Derechamente Se inventaban cualquier cosa Que una estaba a punto De morirse Que una tenía como Alzheimer Un falso embarazo Agustina también era chistosa Porque era muy alérgica Era alérgica a los perros Era alérgica a las plumas Y le producían cosas De la cara De acuerdo Su gran sueño Su gran ambición Era conseguir Bueno a Federico Exacto Que era hijado de Malala Un hombre con dinero Que la mantuviera Porque ellos estaban en la quiebra Exacto Entonces obviamente La madre apoyaba esta idea Y las dos maltrataban A la hija menor Que era la Fernanda Rejola La Sofía Claro porque No le traía fruto Porque como era Feita Y también tonta Entonces No le servía para nada Y al final Estas villanas Te quedan humilladas Y se transforman Como a las empleadas De un millonario Y pensando que Ellas las iban a llevar A vivir a su casa Claro que sí Tuvieron un final Diferente a la versión Argentina Porque la versión Argentina tuvo dos partes En cambio esta tuvo Una sola parte Así que le cambiaron El final Yo creo que acorde A su villanía Acorde a la teleserie También Exacto Y en cuanto a las ambiciosas Hay una de Chilevisión Que Que gustó Porque en el transcurso De la trama Como se extendió Fue mutando Hablamos de Flavia y Nostrosa María José Prieto 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 Larraín Mala Conducta Mala Conducta Sí El año 2008 Sí Ella era una Ambiciosa Que Popular Que lo único que quería Era conseguir un millonario Para que la mantuviera Porque ella Todo el dinero Que ella había adquirido Se lo Malgastaba O sea Tu era El primer rol popular Que le tocaba No El primer rol de comedia Que le tocaba María José Prieto Sí De comedia Sí No Y lo hizo bastante bien De hecho Encantó a la audiencia Mala Conducta Es una teleserie Que se recuerda bastante Exacto Y lamentablemente No se puede encontrar En ninguna parte Sí De hecho Me pidieron ahí Que por favor Hiciéramos campaña Para que Chilevisión Subiera esas teleseries De la época 2007-2009 Claro Sí Porque es la verdad Como las primeras Exacto Vivir con días Mala conducta Sin anestesia Bueno pero Sí Y así Subamos tonos Bueno pero Volviendo a Flavia y Nostrosa Tenía una frase Típica o no No sé Bueno siempre Hablaba como términos Como hola huachito Querubín Era Siempre Creo que tenía una voz Espesal como Catalina Guerra Pura sangre Siempre con el chicle Su idea era Apropiarse del dueño Del rol de Willy Semmler Exacto El pelayo Y en la que Ella queda embarazada Y tiene que por eso María José de Prieto Usar una de traje esponja Justamente Porque cuando Ella queda embarazada Y engorda Y esa parte otra De hecho Hace una nueva campaña La tercera Con la Flavia embarazada Exacto Porque Flavia Saca mucho partido De su cuerpo Y ahí es como Un castigo Que es más o menos Lo que tiene De hecho Me parece la guagua También con lentas De eso Hace como Con estilo Nadio Nadio tiene un final Feliz Porque se queda Con pelayo No pero al principio Ella sufre harto Porque está gorda Se transformó en la esposa Lo que ella no quería Ella quiere ser la esposa Top Viajar Que se yo Y al principio No Y después Ella igual Sigue con su fechoría Y Ya ¿Cómo que más podemos contar De ella? O sea que Dani reconoce Que es el trago Pantelarosa Se acuerda de eso Bueno Seguimos en Chilevisión Si Avanzamos unos años más Esta villana fue Bien mediática ¿En serio? Sí Aquí pasa la teleserie Que nadie la vio La villana Como que está Era un personaje Como Yo creo que Como lo más destacable De la teleserie Sí No Este personaje La rompió Justo ese año Viene otra villana También que Está por ahí La está echando de menos Está en otra hoja Pero no Griselda Era la prima De la protagonista La sexóloga La sexóloga Claro Estamos hablando De Begoña Basauri De hecho Ahí opaca Totalmente La protagonista Sí En otro caso Como Tic Tac En que los villanos Opacan a la protagonista Acaban la misma Yo lo único Que me acuerdo De este personaje Además de su nombre Particular Es que ella era Una ninfómana Era adicta al sexo Igual que el personaje Tiago Correa Que era su amante De hecho Era amante De Tiago Correa Y también Tenía otro amante Eduardo Pacheco Eduardo Pacheco ¿Cierto? No Ella envidiaba A su prima Súper vanidosa Ella sí Y obviamente Se mete Entre medio Tiago Correa Entonces No pretende Que Tiago Fije sus ojos En su prima En la tontorrona Entonces Hace todo lo posible En meterse En recuperar Lo que es de ella A pesar que no lo quería Exacto Pero ella se casa Con el rol de Álvaro Morales Por plata ¿Cierto? Sí Porque él era hijo De la dueña De esta radio Donde trabajaban Casi todos los personajes Sí Siempre Siempre Ella se movía A través del dinero Y bueno Ella también se sale Con la de ella No van a entender Es que tú viste El final de las sexólogas Ahora Qué sueño Sí Qué sueño Bueno pero Curiosamente La sexóloga Aún con su rating De esa época Está casi completa O completa en YouTube Exacto Uno de los casos Más extraños Y el final Es como el que gana La antagonista La tres a diez No les voy a contar Porque está en YouTube Veanlo Veanlo Sufrán De hecho Estaban preguntando Por el rating De esa Si es la que tiene Para el rating No No hay otras Que no Si Caleta del Sol Es la que tiene Peor rating Podríamos hacer una especial De hecho Ahora pasamos De las ambiciosas A las O los obsesionados Sí La última La Dayana Andrea Nos faltó ¿Ah? Nos faltó la Dayana Andrea No pero si ahí está Mira No sé Ahí está O sea Está de la última No Está aquí De la última Dayana Ella es la que hoy Inicia la obsesionada Sí Vamos a ver Si está Para ella Sí Toda tuya Vale Vale Bueno Decir que El año 2018 Yo subí un video De este personaje Y es el video Más visto Todo el 2018 Yo subí harto material Porque era Gente Lo recuerdo Con mucho cariño A pesar de que Era pesada Y también Muy ligada El tema De la hermanastra De la Cenicienta Ah claro La Cenicienta Era Francisca Nos referimos a Dayana Andrea Marín Canales Creo que sí Circo Las Montini 2002 A María José Necochea Bueno ahí también está No sé si Villana La Gualesca Sí Como su cómplice Claro Porque también La recuerdan A ellas dos Como la parte más popular De la teleserie Bueno Bueno Dayana Andrea Está como la niña Caprichosa Porque Está todo este tema De la familia Circense Y ella se cree Como Porque tiene apellido Montini Y porque venía De la familia Claro Porque era nieta De la Olga Se cree superior Y eso Más que nada Se basa A su exterior Pero Y al menos Al No mal Ella está obsesionada Con un hombre ¿Cierto? Sí Con el rol De Juan Falcón Isidro Isidro Martínez Y de hecho La persona Que está enamorada No he vuelto El nombre Del personaje ¿La Jessica? No El otro personaje El Misael El Misael Que está enamorado Ella lo mira menos Porque no es como A su altura Y después Y tenía un pasado También De verdad Se fija en este Juan En el Isidro Se obsesiona Sí Porque cuando se da cuenta De que a Jessica También le gusta O que a él Le gusta a Jessica ¿Y cómo se va a fijar En ese trapero Trapero Como decía Ella Siento que Que ella era una estrella Que venía de La dinastía Claro La dinastía Montini Sí No Un gran personaje Un personaje popular Que era muy pesado Desagradable Que maltrataba a Jessica Obligaba a que La peinara Que la maquillara Que ella no podía hacerlo Porque ella era una estrella Humillaba a todo el mundo De hecho Humilla a Jessica En su cumpleaños Que todos Que lo organizan Le da una Le da una Una escoba Porque para eso Es ella ¿Y se redime Al Dayan Andrés? Tiene un gesto Humildad Más bien Con Con su enamorado Pero pues Se queda con Isabel Sí Yo no me acuerdo Finalmente Él después Cuando él vuelve a las pistas Ella termina persiguiéndolo Sí Pues también le molestaba Por ejemplo Que la Jessica En un momento Como que empieza A meterse Como al circo Como artista O sea Le cargaba Que una persona Que no fuese Montini Le estuvieran Encerrando Tanto importancia En el circo A la abuela Era muy envidiosa Pero ¿Cómo? ¿Qué tanto lo hace Le dieron Si no le salió Ahí nomás Bueno Hablando también De obsesivas Hablamos de Griselda Ese mismo año También destacó Carola Cabada Carola Francisca Carola Francisca Cabada Claro Los bandidies Otra vez De villana Y morena Sí Y otro look Claro Exacto De hecho Tenían un look Parecido Salvo el corte del pelo Sí No Este personaje En verdad Llamó mucho la atención Porque ella Era muy visual O sea Era Lo más paradójico De esto Es que ella era psicóloga Sí Y estaba obsesionada Con volver Que Pedro El rol de Jorge Zabaleta Volviera con él Porque era su marido Y se habían separado En el cumpleaños de él Pero ella no reconoce Sus errores Que ella era obsesiva Que me Trata Insoportable No Insoportable De hecho Eso era No De hecho La serie de alegría En una escena Se lo deja ver Como él no te dejó Por una torta Dejó porque era insoportable Negando a nada Pero ella siempre negaba a todo No te digo más Porque te quiero A ver Miren eso No estamos dando un tiempo Tiene otra Inventada de cambiar la sexualidad Cualquier cosa Pero menos su culpa Y hacía lo imposible Manipulada a los niños Exacto Después cuando se enteró Que tenía una novia También le hacía lo imposible No Un buen personaje Llamativo Como te dije Era bastante visual Si tenía rabia Rompía un plato Entonces la gente O se lanzaba al agua Me acuerdo una escena Con la Ignacia Alaman presente Y se lanza al agua Cuando le hacían un escándalo También a la Ignacia Alaman Exacto Si no Buen personaje Se traen esos personajes así A veces la encasillan Un poco en estos tipos de roles Estéricas Si Pero Ha salido donde matices Por suerte Exacto Avanzando Antes de avanzar aquí Cristian Silva Nos dice que Otro villano buenísimo Es Isabel Duran En Somos los Carmonas Que coincidencia Exacto Y también Bueno Bueno lo dice a Isabel Duran De Somos los Carmonas Y justamente Es de ella De quien vamos a hablar ahora Quien Quien era la vecina De esta familia Venida del Cuampo Y quien Se obsesiona Con este Galán Galán rural Gracias Se la habla De la boca Y Una mujer altanera Ambiciosa Que Ver Aparte de La posibilidad De tener una aventura La posibilidad También de salir De la pobreza Que tenían en ese momento O sea Pobreza en comillas Y pobreza Para su estatus Ahorita en la quiebra Sentera Y ve que estos Rotos Tienen plata Y son tontos Entonces ella intenta Aprovecharse Aprovechaste Aquí comenzó La encasillamiento Ingrid Cruz Hasta el 2015 Estoy usando sus palabras Tontos Rotos Hablar con él De su visión Si tienes razón Empezó Yo creo que lo hizo Muy bien Como antagónica No No hay discusión De que lo hace bien Pero María Eugenia Le dio Tres roles Seguidos Parecidos Y siempre Buscando Álvaro Rudolfi ¿Cuál es? Bueno Hay algo más Que agregar De Isabel Durán Se termina impune Mala madre Mala madre Mala abuela Y termina impune Se escapa Y bueno Al año siguiente Le toca a la Estela González La Reineta Vito casi locas Pero no es igual Estamos hablando Desde otra vereda Pero sus motivaciones Y características O sus psicologías Igual Una quizá menos loca Que otra Es que cambia Al registro popular Porque La Isabel Durán Es como la cuica No sé si es la cuica Como No cuica de cuna Así de hecho Claro Vivían como en el barrio alto Por ahí está la imagen Estela ¿Cierto? Si Que solamente cambia el peinado Porque el mismo color De la blusa No Buscate esa foto Recordemos que incluso Yo usaba estos pantalones Colombianos Que destacaban Porque la ropa La apretaban Sí De hecho Tenía como el pelo Así como Teñido distinto Y Dice cambiar la foto Que se tiene Y Y el tono popular Puede ser La diferencia Claro Ahí tenemos A la reineta Que es un personaje Que está de novia Con Manuel Manuel Gallardo Y cuando llega Esta cuica Ah Otra música Cuando llega Esta cuica Sin lucas Esta mituga Sin lucas Ella se obsesiona Por recuperar A su enamorado A todo esto Ella Era pitopeada Por todo el mercado No el mercado El primer pesquero Gracias Y no Un personaje Bastante querido A pesar de lo loca Igual de loca Quisiera Pero creo que Tiene la Moral Se huele como Más cuerda Es más ética Sí Es más ética Sí Luego Termina Convenciendo De que De que Manuel No era para ella O no la quería No se iba a seguir Arrastrando Y ve que Su amigo El enamorado No te gusta Esa pareja No me gusta Esa actor Ya Se queda con ella Finalmente No yo encuentro Puede ser Unos roles similares Pero yo creo Que lo supo diferenciar Bueno más allá Del estatus social Claro Tenemos Después la Augusto Que sería La tendencia Claro Que era parecida Yo creo que Antes somos los carmonos Salvo Claro Pero le dio La sutileza De la voz Más suavecita Que de repente De su día Si porque tampoco Era como tan Exagerada Como la La Isabel Que le regalaba Torta a todo el mundo Compraba su A su Golecte Y saben que Dentro de las obsesionadas Aquí Cristian Silva Nos dice Que también le gustó Antonio de Mazo En eso No soy yo TVN de 2015 Ah la Claudia Pérez La Claudia Pérez Justamente Que era la ex esposa Del rol de Ovidado Y ahora vamos Al único Obsesionado De esta categoría Si Que ahora Un rol muy querido Sabíamos que no podía faltar Totalmente Un rol que Como que Va entre los villanos Si Yo creo que No toda la gente Lo considera como un villano Si pero recordemos Que le subía El arriendo De partida Ya le hacían La vida imposible La cara Porque la estaba obligando A casarse Por una promesa Que el hizo Maltrató a la mujer En el pasado Exacto No dejaba que su hija menor Se casara Cuando ella Tenía todos los sueños Y su álbum Con recordes Tenía el control Todos sus hijos Pero Casi obliga A Blanca A hacerse un aborto Cuando ella no está embarazada A Marco Le roba los cuadros Exacto Se lo rompe Si Manda que a Martín Le den una paliza O sea Era bien Claro Le sube el dinero Del arriendo A los del mercado Pero la única empatía Que podíamos sentir Por él Es que él era Era rivista Y estaba engañado Y estaba equivocado Exacto Claro Porque más que nada Para hacer como Empatizar Más que nada Era porque Lo cagaba la poquita Pero Claro Una cosa así Mira No hace como Para sentir empatía Porque al final Le cagaba la vida A toda la familia Y Uy Esa palabra Y Y a él Le estaba haciendo lo mismo Entonces era como Ahí está Pedro Echamorro El guate sandía En el pasado Sí El guate sandía También Se También Se Como que Eh Eso Bueno Bueno Se 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 Y con este personaje Damos cierre A Este extenso programa De los villanos Conmigo Pero antes Saludar a Esteban Contreras Cecilia Alamos Y Luna Zarate Quienes respondieron La pregunta Del programa anterior Que Era la respuesta A la opción De Que La triada Se llama La hermandad de las olas La hermandad de las olas También En playa salvaje Sí Pero hoy tenemos una nueva pregunta Para ahora Para este programa Y la pregunta ¿La tenemos por ahí? Dice Así ¿La quieres leer tú Pablo? Sí pero Pantalla completa Quizás Ah ya Muchas gracias ¿Cuál fue la Bueno hay que No después Le hago la pregunta Y después digo por qué ¿Cuál fue la última teleserie Que produjo completamente Sonia Fuchs Antes de partir? A Bellas y audaces B El milagro de vivir C A la sombra del ángel D Las dos caras del amor Esta pregunta Va De acuerdo A que El día viernes Se cumplieron 29 años Del fallecimiento De la productora Ejecutiva Del área dramática De TVN Desde 1981 A 1991 Sonia Fuchs Una de las que formó El área dramática De TVN Entonces Es bueno recordarla Y que mejor Queda con esta pregunta Para ir matizando Y da la coincidencia Que el punto El próximo viernes Sería su cumpleaños El 14 de febrero Ah ya Bueno ahí está la pregunta Así que Los amigos de YouTube Recuerden El canal Modo Teleseries Coméntenos ¿Cuál fue la última teleserie Que ella realizó Completamente? Ahí hay una palabra Que nos indica Algo Eso Agradecer Lo esperamos En el próximo capítulo No sabemos que día Pero le vamos a avisar Sí Atento a nuestras redes sociales El próximo fin Próxima semana Vamos a estar En el panel completo Un saludo a Luca A la distancia Inscríbanse Recuerden Los que nos están viendo Por YouTube Que acá abajo Está el logo De nuestro programa Suscríbanse Compartan este video Denle like Si tienen sugerencias No tengan el temor En escribirnos Sí Comentan también Que les pareció Lo bueno Lo malo Porque nosotros Siempre recibimos Las críticas Con respeto Y eso Despidamos A esta cámara Como siempre La próxima semana Nos vemos En un nuevo capítulo De Modo Teleseries Hasta luego Veanos Gracias por seguirnos Estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted